En San Juan, las autoridades de esa población iniciaron el operativo de prevención Semana Santa 2013 con más de 2.100 voluntarios que serán diseminados en sus demarcaciones. Nuestro corresponsal, Miguel Ángel Geraldo, tiene el reporte. El Comité Provincial de Emergencia de San Juan inició el operativo Obra Santa Semana Santa 2013. Los organismos de seguridad y de socorro dieron a conocer las medidas a tomar y los balnearios que estarán disponibles y clausurados durante la suetro de la Semana Mayor. Los balnearios que tenemos clausurados son la Rebalosa de los Bancos, Don Felipe en las Matas de Farfán, la Tres Paila en la Piña de Sabaneta, el Ingeñita en Sabaneta, la Caída de Punta Caña y el Llanito en Pedro Corto. Que aquellos que por alguna razón se van a desplazar fuera de la ciudad, que recuerden que en sus hogares, su familia les esperan. Estas medidas serán respaldadas por la Policía y el Ejército Nacional, quienes de forma conjunta estarán palmo a palmo en toda la provincia de San Juan a los fines de llevar a su mínima expresión la cantidad de casos lamentables. Aproximadamente tenemos envueltos en la dirección regional oeste, desde Azua hasta Elia Piña, aproximadamente 800 miembros que van a trabajar de la Policía Nacional en los distintos balnearios, en las carreteras y en los distintos puntos de seguridad que vamos a brindar. Tenemos personal suficiente para corregir lo que es el accidente de tránsito. Todo lo que es violación a la ley 241, nosotros vamos a estar firmes para que la ciudadanía se sienta segura. Las autoridades del Ministerio de Salud llamaron a los vacacionistas a tener cuidado al momento de ingerir los alimentos, durante la semana mayor. Y que tengan mucha precaución al comer los alimentos, alimentos crudos, que pueden intoxicar la población. Tenemos en los hospitales, en los diferentes hospitales, aquí ya hemos reforzado las emergencias. Todos los organismos de socorro fueron convocados, reunidos para desde el local de la defensa civil, iniciar la jornada que busca evitar el luto en los hogares de esta provincia. Más de 2.100 voluntarios serán enviados a los diferentes balnearios de la provincia en aras de salvaguardar vida durante el azueto de la semana mayor. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.